Sartén en piedra ecológico Chef Master de 6 piezas. Las sartenes en piedra Cooking Stone son ecológicas y no tóxicas. Resistentes a los rayones y 10 veces más duraderas que las otras sartenes antiadherentes. Este nuevo producto de la línea Chef Master llegó para revolucionar la antiadherencia y poder cocinar sin utilizar aceite, mejorando la dieta diaria y reduciendo así los niveles de colesterol y lípidos en la sangre. Conservan los sabores y aromas de los alimentos. Su base de inducción distribuye uniformemente el calor por todo el sartén y acelerando el proceso de cocción. Cocina, asa, fríe y rostiza de una manera saludable con los sartenes en piedra Cooking Line de Chef Master. Gracias por ver el video.